... 5 y 59 de la mañana a esta hora hacemos un contacto al Panteón Nacional Lugar donde se encuentra Carlos Rebete quien realiza cobertura a los actos correspondientes al duodécimo sexto aniversario de la independencia de Venezuela. Carlos, te escuchamos. Estamos en estos momentos en vivo directo desde el Panteón Nacional donde se da inicio al acto de conmemoración de los 206 años de la firma del acta de la independencia de la República de Venezuela. Le damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de celebrarse el duodécimo sexto aniversario de la firma del acta de independencia día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y día de fiesta nacional. Entrega de la bandera nacional por parte de la ciudadana Susani González Zambrano viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica al ciudadano mayor general Néstor Luis Reverol Torres ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Como podemos apreciar en las pantallas venezolanas de televisión, en estos momentos se rinden los honores pertinentes al padre de la patria, el libertador Simón Bolívar. Y este a su vez, al alférez mayor José Alejandro Almazán Barragán de la agrupación de cadetes de la Universidad Militar Bolivariana. Chávez vive independencia y patria socialista, el sol de Venezuela nace en el efectivo. Mi general en jefe, buenos días. Permiso para hablar con usted, solicito su autorización para recibir de manos de mi mayor general Néstor Luis Reverol Torres ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz nuestra gloriosa bandera nacional. Gracias, mi general en jefe. Chávez vive independencia y patria socialista, el sol de Venezuela nace en el efectivo. Mi mayor general, buenos días. Solicito su autorización para recibir nuestra gloriosa bandera nacional. Chávez vive independencia y patria socialista, el sol de Venezuela nace en el efectivo. Mi general en jefe, permiso para retirarme. Gracias, mi general en jefe. Dos pasos al frente. ¡Mar! Como podemos apreciar a través de las pantallas venezolanas de televisión, en estos momentos se rinden los honores pertinentes al padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, en cuanto se procederá a realizar en breves momentos la izada de la bandera nacional, el pabellón tricolor. Nosotros, como podemos apreciar, debemos destacar lo que es esta fecha para la República Bolivariana de Venezuela. Desde la 206 años de la firma del acta de nuestra independencia, debemos destacar que se constituye como la fecha de nacimiento de la Venezuela independiente, siendo la primera colonia en América que logra emanciparse el acta de la independencia de Venezuela, documento que tras sesionar el Congreso Nacional, y con una mayoría casi absoluta, fue adaptado por Juan Germán Rocio, entre otras personalidades que debemos destacar. A esta hora, como podemos seguir apreciando, se ha realizado el despliegue del pabellón nacional de los dos representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hablamos de los cadetes, de las fuerzas que la integran, la Guardia Nacional Bolivariana, la Armada Bolivariana, la Aviación Bolivariana, y también el glorioso ejército, quienes están presentes el día de hoy en este importante espacio como lo es el Panteón Nacional. Hacíamos el recuento histórico del proceso que llevó a la firma del acta de nuestra independencia. Algunas de las personalidades allí presentes en ese momento histórico, como bien hacíamos mención hace 206 años, redactado por Juan Germán Rocio, Francisco Isnarvi, bajo los principios de autodeterminación de los pueblos, y firmado por los representantes de las provincias unidas de Caracas, Cumaná, Marinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo. Antecedidos por Dios Todopoderoso y en alusión a la posesión de los derechos recobrados el 19 de abril de 1810, en pro de recuperar el Estado de propiedad e independencia, que merece toda nación, sin uso de los imprescindibles derechos que tienen los pueblos para destruir todo pacto, convenio o asociación, que no llena los fines para que fueran instituidos los gobiernos. Se dictó y firmó el acta de declaración de independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811. Nosotros podemos destacar, mientras se trae el pabellón nacional para la izada, parte de lo que reza este documento, hablamos de nuestra acta independencia. A nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son y deben ser desde hoy de hecho y de derecho, estados libres, soberanos e independientes, que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la corona de España. Es parte de lo que reza nuestra acta de independencia, firmada hace 206 años. Como podemos continuar apreciando a través de las pantallas venezolanas de televisión, en estos momentos los cadetes de las fuerzas que integran nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana llevan en hombros el pabellón nacional para la izada de nuestra bandera. Vamos a escuchar en estos momentos el sonido ambiente que se vive desde las afueras del panteón nacional, donde se va a realizar este importante acto para los venezolanos y venezolanas, representativo como uno de los íconos de las independencias de América Latina y el Caribe. Una de las más importantes, pues, debemos destacar que es la cuna Venezuela del libertador, el padre de la patria, Simón Bolívar, quien lideró uno de los procesos independentistas más grandes y heroicos que haya conocido la historia y este continente. Como podemos seguir apreciando a través de las pantallas venezolanas de televisión, los cadetes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana proceden a realizar este hermoso acto, la izada de nuestro pabellón tricolor. Debemos destacar, como veníamos comentando, este momento histórico, como lo fue la firma del acta de nuestra independencia hace 206 años. Por parte del Ciudadano Mayor General Néstor Luis de Reverol Torres, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El Ciudadano General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz y Ministro del Poder Popular para la Defensa. El Ciudadano Almirante en Jefe, Remigio Ceballos Hichazo, Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Ciudadano Ramón Lobo Moreno, Vicepresidente Sectorial de Economía y Ministro del Poder Popular de Economía. La Ciudadana Mirelis Contreras, Ministra del Poder Popular para los Avisos Penitenciarios. El Ciudadano Héctor Valentino Valles, Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. La Ciudadana Ana Alejandrina Reyes, Ministra del Poder Popular para la Cultura. El Ciudadano Ucbel Rafael Roacaluzzi, Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Ciencia y Tecnología. El Ciudadano Almirante César Alberto Salazar Col, Ministro del Poder Popular para Obras Públicas. El Ciudadano Manuel Quevedo, Vicepresidente Sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial y Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. El Ciudadano Samuel Boncada, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. El Ciudadano Juan Bautista Arias, Ministro del Poder Popular para Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas. La Ciudadana Marleni Contreras, Ministra del Poder Popular para el Turismo. La Ciudadana Yamilet Miraval Calderón, Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, interpretado por el Coro Sinfónico Juvenil Metropolitano. Con vista a la bandera nacional, atención, presenten, por... ¡Gloria al Bravo Pueblo que el Yugo lanzó! 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 A este santo nombre, a este santo nombre, temblor de pavor, el bilegoísmo que otra vez triunfó. El bilegoísmo que otra vez triunfó, gloria al rabo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. ¡Gloria al rabo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor! ¡Al hombro! ¡Por! En estos momentos, como podemos apreciar, a través de las pantallas de Venezuela... Desplazamiento de las autoridades hasta la puerta principal del Panteón Nacional. A 206 años de desemplemática fecha, los venezolanos y las venezolanas ratificamos nuestro compromiso de mantener firmes los cimientos de nuestra libertad y soberanía frente al poder imperialista. Rumbo a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo de Venezuela se verá representado en este nuevo capítulo de nuestra historia. Con un futuro promisorio de diálogo, paz, prosperidad y felicidad. 5 de junio de 1811. Como podemos apreciar a través de la pantalla venezolana de televisión, el alto mando militar y representantes del tren ejecutivo... ...se encuentran en estos momentos ya dispuestos a dar perspectivas acerca de lo que es este importante acto... ...la conmemoración de los 206 años de la firma de nuestra independencia 5 de julio de 1811. Acuesta y decena por parte del Grupo Cultural del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Es edificación del cuadro de Juan Lovela de 1838, donde se encuentran los personajes más importantes que estudiaron presentes en la firma del acta de independencia. El discurso de Bolívar fue determinante para la opinión de 30 diputados, los cuales más tarde cambiarían de decisión... ...y al día siguiente, 5 de julio de 1811, se firmaría el acta de la independencia... ...y la resistencia por parte de los monopolios ejercida por las autoridades españolas por sobre la vida de las provincias. La obstrucción a la libertad del comercio y las industrias. Y el deseo de los nacidos por ejercer su derecho para poder gobernar su patria. Las ideas infundidas en la revolución francesa, en la estadounidense y en la de Haití... ...fueron las que sembraron el ideal de que nosotros podríamos liberar a Venezuela de la sumisión de la corona española. No es que hay dos congresos, ¿cómo fomentarán el sisma los que conocen más la necesidad de la unión? Lo que queremos es que su unión sea efectiva y para animarnos a la gloriosa empresa de nuestra libertad. Unirnos para reposar, para dormir en los brazos de apatía. Ayer fue una mengua, eso fue solamente ayer. Hoy es una traición. En el Congreso de la Nación se discute lo que debería estar decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar por una confederación, como si todos no estuviesen los confederados contra la tiranía extranjera. Que debemos atender a los resultados de la política de España. Que nos importa que España venda a Bonaparte a sus esclavos o que los conserve, si estamos resueltos a ser libres. Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. Para hacer grandes proyectos deben hacerse con calma. ¿Es que acaso 300 años de calma no bastan? La sociedad patriótica respeta como debe al Congreso de la Nación. Pero el Congreso de la Nación debe oír a la sociedad patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad de Sudamérica. Vacilar es perderlo. Que una comisión del seno de este cuerpo haga llegar al soberano Congreso estos sentimientos. El 5 de julio, desde muy temprano, Miranda ya se encontraba en la capilla de Santa Rosa, la sede del Congreso. Este era un día muy esperado durante toda su vida. Los diputados pro-independentistas destacaban por sus profundos discursos. Entre estos teníamos a Francisco Despejo y Francisco de Miranda. Fueron muchas las intervenciones que tuvo Francisco de Miranda el 5 de julio. Sin embargo, nosotros queremos ofrecerles un pequeño fragmento del discurso que tuvo el precursor sobre las emigraciones. Estoy firmemente convencido que no tendremos otras emigraciones que la de unos españoles europeos. No sufriendo nuestra libertad se oponen y siempre se opondrán a nuestra justa regeneración. ¿Y qué mal les puede resultarnos de que tales hombres abandonen el país si jamás se acuerdan de él? Estos acontecimientos fueron vistos gracias a que hubo venezolanos que entendieron que la importancia de crear nuestra independencia, dando origen a la primera constitución nacional en diciembre del año 1811. Es así como Venezuela se convierte en el primer país que se independiza del imperio español a través de un congreso llamado el primer congreso de Venezuela. ¡Está declarada solemnemente la absoluta independencia de Venezuela! ¡Patria! ¡Patria! Venezuela, libre, soberana e independiente, ¡vayamos a la constituyente! Palabras a cargo del ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Atención! ¡FIR! Muy buenos días, queridos compañeros, hermanos, compatriotas, todos. Saludo a todos los vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, queridos compañeros de armas del Estado Mayor Superior, el almirante Remigio Ceballos, comandante Estratégico Operacional, demás integrantes del Estado Mayor Superior, queridos generales y almirantes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, compañeros directores de los distintos ministerios del gobierno revolucionario y bolivariano y del Estado, hijos cadetes de nuestra Universidad Militar Bolivariana, compatriotas todos, queridos niños que han escenificado esta escena hermosa que nos recuerda este 5 de julio. 5 de julio, mande discreción. 5 de julio es un día, es el día de la patria, de la patria toda. Es el día también de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero, por favor, almirante Remigio Ceballos, que le transmita toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy en su día, hoy en el día de la patria, nuestra admiración, nuestro respaldo, nuestro respeto por todas las luchas que se han venido dando en los últimos años, cuando a través de una revolución, retomando las mismas banderas de aquel 5 de julio, una revolución que retomó el espíritu patriótico de verdadera independencia, bueno, ese espíritu está aquí, hoy, entre nosotros. La independencia no es un asunto del ayer, la independencia es un asunto del hoy y del mañana también. Hay quienes piensan que eso es parte ya del pasado, una página más de nuestra historia. Nosotros, los revolucionarios, los que sentimos a Bolívar y a la patria en nuestra sangre, la independencia es un proceso que se ha venido dando, se ha venido reeditando en las manos del comandante Hugo Chávez, cuando hizo su revolución, levantó sus banderas, que son las mismas banderas de Francisco de Miranda, de nuestro libertador Simón Bolívar, de Francisco Espejo, de tantos otros. Un día como hoy, el Congreso se había instalado un 2 de marzo, ese mismo año, 1811, declaró la independencia absoluta de las Provincias Unidas de Venezuela. Algo como esto recogía el acta a partir del presente y nosotros en nombre de la voluntad del pueblo declaramos a las Provincias Unidas de Venezuela Estados Libres, Soberanos e Independientes, de hecho y de derecho. Día glorioso, 5 de julio de 1811. Ya venía debatiéndose ya, ya venía enardeciéndose el espíritu ya nacional y ese 5 de julio rompimos aquel primer paso que dimos el 19 de abril de 1810 creando aquella Junta Suprema protectora de los derechos de Fernando Seco. Ya por la tarde, a 3 de la tarde, ya un Miranda como el que acabamos de ver con la bandera en las manos corría a las calles de Caracas. Esa misma bandera que hemos, después de su evolución, hemos izado en este Panteón Nacional y donde nos hemos venido a dar cita en Unión Cívico-Militar, aquí en la casa de nuestro libertador Simón Bolívar para recordar aquella fecha. La independencia, repito, queridos hermanos, es un asunto de hoy. La patria hoy se disputa una nueva independencia, una nueva batalla por la independencia. No acabamos de entender todavía como facciones de la vida política nacional invocan todavía el colonialismo, acuden al imperialismo. ¿O es que acaso aquella decisión del 5 de julio de 1811 quedó plasmada simplemente en un acta? nos preguntamos los venezolanos y las venezolanas de hoy. ¿Quedó en una página de la historia de hace 206 años? Pues no. Hoy Venezuela se disputa su derecho soberano de ser independientes, libres. es un desafío de hoy y es una tarea pendiente de siempre. Si algo hemos reconquistado nosotros en revolución bolivariana es ese preciado valor, ese preciado tesoro que nos dejaron nuestros libertadores, la independencia, pero que hemos reconquistado 200 años después. En manos del pueblo de Venezuela y en manos también de quien el pueblo de Venezuela depositó su confianza, el comandante Hugo Chávez y su continuador, el presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así que, queridos hermanos, compañeros, la tarea la tenemos todavía en nuestras manos. Estamos destinados a ser un Estado, un país soberano, autodeterminado como pueblo, libre e independiente. Y esa no es una tarea cualquiera. Es la gran tarea de Venezuela de Venezuela, sobre todo cuando cipayos internos, vendepatrias, quieren entregar a nuestra nación a los más viles intereses del imperialismo. no lo vamos a permitir. Estamos firmes en nuestras convicciones. Y en los próximos días, cuando se instale, a través del voto popular, libre, secreto y universal del pueblo de Venezuela, la nueva Asamblea Nacional Constituyente, estaremos nosotros reescribiendo nuestra historia, reeditando nuevamente nuestro deseo y nuestra pretensión indeclinable de ser libres, soberanos e independientes. Esa es la tarea pendiente, queridos compañeros, compatriotas, camaradas de armas. Y esa seguirá siendo por mucho tiempo, en lo político, en lo económico, en lo cultural, independiente, de manera absoluta, y sin sumisión, como decía la misma acta de independencia. Yo les deseo a todos ustedes, en nombre del presidente Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las felicidades que hoy la patria se merece, la patria que necesitamos en paz para prosperar, para continuar, para seguir construyendo lo nuevo, la paz del país. Hoy nos veremos en la avenida de los próceres, donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rendirá tributo a nuestros libertadores y a todos aquellos de la sociedad patriótica y del mismo Congreso que tuvieron la valentía y la osadía de enfrentar decididamente al imperio de entonces y declararse independientes absolutos del dominio y de la sumisión, escúchese bien, de la sumisión ante la corona española. Hoy nosotros ratificamos que no somos sumisos, que no somos genuflexos, que no somos entreguistas los que quieren la tarea, esa tarea abordarla, bueno, tendrán que dirimir si la patria continúa libre e independiente o será una patria entregada a los más viles intereses del imperialismo. Ahí está todavía el germen vivo de la revolución de independencia pero también está el peligro y la amenaza del entreguismo de la patria toda. Estoy completamente seguro que con los soldados de la fuerza armada hoy en su día conscientes de la fecha que estamos celebrando nos vamos a renovar en nuestro espíritu patriótico para seguir la tarea la magna tarea que nos dejó bolívar que la reeditó el comandante hugo chávez la reconfirmó y así quedará para el resto de los años que están por venir muchísimas gracias felicitaciones y feliz día de la patria feliz día de la fuerza armada nacional bolivariana un abrazo para todos y llenémonos de optimismo que hay mucho por hacer muchas gracias palabras del general en jefe comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana Vladimir padrino lópez quien ha dado estas importantes palabras en relación a esta fecha histórica a los 106 años de la declaración y firma de nuestra acta de independencia bien decía el general en jefe es un momento en donde no se puede vacilar donde se lamenta incluso el papel que juegan algunos actores de la política nacional quienes exigen piden a gritos prácticamente que seamos una nueva colonia una colonia del imperio estadounidense algo que sin duda alguna no sucederá ya que hoy Venezuela ha cambiado ha dejado atrás ese esquema que se vivió antes de nuestra independencia independencia donde solo un imperio el imperio español pudo ocupar estas tierras y así como las ocupó salió de él y del continente americano gracias al ímpetu del padre de la patria el libertador Simón Bolívar nosotros podemos destacar a esta hora lo que es la continuación de los actos en estos momentos el ministro del poder popular para la defensa en compañía del alto mando militar y representante del tren ejecutivo ingresan nuevamente al mausoleo donde se encuentran los restos mortales del libertador Simón Bolívar para rendir un merecido homenaje hacer una ofrenda floral a los restos mortales del padre de la patria en esta fecha tan importante como lo es el 5 de julio de 2017 206 años de historia de independencia ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria Simón Bolívar con motivo de celebrarse el 26 aniversario de la firma del acta de independencia día de la fuerza armada nacional bolivariana y día de fiesta nacional será colocada por el ciudadano mayor general Néstor Luis Reverol Torres ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz el ciudadano general en jefe Vladimir padrino lópez vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz ministro del poder popular para la defensa y demás ministras y ministros integrantes del gabinete ejecutivo el ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana y demás almirantes y generales integrantes del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana despeje de la cinta por parte del ciudadano mayor general Néstor Luis Reverol Torres ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz en compañía del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa el padre de la patria libertador Simón Bolívar por parte de las autoridades como podemos apreciar en estos momentos en compañía del general ejército Vladimir Padrino López la ofrenda floral al padre de la patria interpretado por la banda marcial del cuartel general del ejército bolivariano no no se no no 何 o no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.